¿Cómo explicas en qué se parece hoy por hoy la ciencia a una religión o a la religión? Lo han dicho muchos ya, yo ese capítulo del libro lo llamo La religión de la ciencia y te hablo un poco de mi proceso porque yo vengo de familia científica, padre médico, tíos médicos, por eso yo sin querer, inconscientemente, pues acabé todo hasta el final doctorado para conocer, comprender el método científico, una mirada científica a la vida, una observación, una recolección de datos, una metodología, una contrastación, unos resultados y unas conclusiones. Todo con mucho rigor, que a la vez es rigidez, porque no nos damos cuenta que el científico tiene un sistema de creencias y una ideología previa, tío. ¿Sabes? Eso está clarísimo. Entonces, al final acabas concluyendo, no sé que seas muy poco científico, o sea, muy marcadamente honesto y marcadamente respetuoso, acabas replicando y reforzando la idea inicial, tío. O sea, ¿vale? Y si no te sale el experimento, lo cambias y buscas cómo crean las condiciones para que acabes concluyendo las hipótesis iniciales. Es muy difícil invertir un montón de pasta, muchas cosas, de mucho dinero, para que luego nos salgan los resultados. Entre eso y que los que investigan y tal acaban siendo los mismos que nos venden, venden los que investigan y los que investigan si los productos funcionan o no, son los mismos que los han creado. O sea, es un lío de la leche. Al final, es otra vez dinero, es hipercapitalismo, capitalismo de casino. No soy anticapitalista, es lo que hay, es lo que ha tocado, es una consecuencia de otros sistemas que han ido peores aún. Pero claro, llega un punto en el que tenemos que cuestionar a la ciencia. Y se ha visto con el COVID, tío. ¿Tú te has vacunado? Sí, yo sí. Vale, yo no. Yo no, pero por múltiples motivos. Primero porque mi estilo de vida, yo ya estaba viviendo, trabajando online. Entonces yo estaba como una vida monástica, ¿no? O sea, estaba en mi casa, en tal, ¿vale? Y segundo porque no estaba en contacto con mucha gente, no viajaba, ¿vale? O sea, algo de responsabilidad tenía. Nunca he dicho si estoy vacunado, ¿no? Nunca. O sea, no he hecho apología de sí o del no. He sido respetuoso con la gente que lo hace. Lo comprendo. Hay gente mayor, hay gente con problemas de enfermedades previas, hay gente con mucho miedo, hay gente muy programada, que ve mucho los medios de comunicación y merecen mi respeto a sus miedos también, ¿vale? No voy a ir yo de iluminado, ¿no? Y también con la gente que no he acumulado con eso. Chapeado. No he hecho una religión de eso. O sea, he permitido, desde mi púlpito que yo pequeño que tengo, he permitido que la gente haga lo que quiera. No he condicionado, ni he hecho sentir culpable a nadie por sus decisiones. Sin embargo, la ciencia ha marcado y ha tenido claro cuál era el objetivo. Y era dogmatizar el único camino que había y la única verdad. Y era, hay que hacer esto, vacunarse tal y cuantas veces tal, sin haber demostrado nada de nada previo de que eso funcionara, de que eso, tomando eso o inyectándose eso, no contagiaras, no ta, ta, ta. Y al final ha sido un pequeño desastre en el que hay mucho más tumores, mucho más trombos, mucho más infartos, mucho más ictus que antes que el confinamiento. Entonces, bien de dándonos cuenta de todo eso, al final nos hemos dado cuenta que si antes estaba la Inquisición, pues ahora es la ciencia oficial. No estoy en contra de la ciencia, no estoy en contra del método científico, no estoy en contra de que la ciencia sea una manera o un mecanismo, un modo de comprender y de verificar la realidad, o sea, lo que observamos, lo que nos hemos dado cuenta, y de saber leer lo invisible. O sea, saber leer, saber predecir, o sea, lo veo increíble, me encanta. Pero no es ni el único método, ni el único modo, y acaba siendo como fue la Iglesia cuando obtuvo el poder, y es prohibiendo todo lo otro que no fuera, que no saliera de ahí. Entonces, al final la ciencia oficial, el oficialismo, el cientificismo, es solo esto funciona. O sea, lo que no es científico, lo que no ha sido comprobado en el científico, es falso. Y eso es lo que me parece triste, me parece grave, ¿sabes? Porque ahí se genera lobby, se genera poder, y se genera gente muy, muy, muy por encima, con mucho dinero, con mucho poder, que acaban comprando los medios de comunicación y acaban construyendo un mundo con un único pensamiento. Y eso es lo terrible, tío, eso es lo traumático, eso es trauma puro. Eso es culpabilizar la diferencia, culpabilizar al raro, tío, y culpabilizar la libertad, macho, de expresión y de pensamiento. Y eso es lo que acaba haciendo la ciencia. Porque, bueno, porque son los dueños, ¿sabes? La ciencia son las farmacéuticas, tío, son los que no tengo nada en contra, coño, tampoco, ¿sabes? Pero es el exceso de, es un problema de grado, de grado de poder, no de naturaleza. Siempre va a haber un poderoso, siempre va a haber un apoderado, siempre va a haber uno arriba y otro abajo. El tema es el nivel de opresión. Claro. Bueno, sí, en ese tema es, es, ¿cómo lo presenta también la ciencia, no? Es, es, esto es así porque es así. Y es, no, hay una correlación entre tal y cual variable, pero nunca salen con esa nota, porque eso no vende, ¿no? Entonces, es, desde ahí, desde ahí también es muy rapaz la comunicación en ese, en ese mundo, porque, pues, ellos necesitan sacar esas verdades absolutas, ¿no? Si te vacunas, te va a ir mejor. A ver, ¿cómo, no? Yo estoy vivo, tío. Yo soy, yo estoy vivo. Yo no me he vacunado, lo digo aquí. Yo estoy vivo. No estoy en contra de las vacunas, pero no me apetecía por mi estilo de vida, por mi edad, porque siempre he estado muy sano, porque no he tenido enfermedades ni fiebre durante hace 25 años, porque me cuido mucho y porque no quería que lo expandiera a nadie, porque no estoy en lo social en esa época. Estaba muy encerrado y vivía en un entorno más tranquilo. Entonces, como no me creí amenaza ni amenazado, dije, yo no me voy a vacunar. Y al final, cogí el COVID un par de veces, en el 2022, ya cuando estaba de bajada, y fue muy light, tío. Y aquí sigo vivo. Y ha habido mucha gente que se ha medicado a mi entorno, o sea, que se ha vacunado. Coincide, no hablo de causa, efecto, ni siquiera de correlación, pero coincide que la han pasado muy, 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 muy mal por el COVID cuando la han cogido, la sintomatología fatal, no sé, y yo no, tío, he tardado, no lo sé. Con esto no estoy haciendo una religión de esto, ni un dogma, tío. Es mi caso. Esto no es científico, esto es una anécdota. No soy tonto. Claro. Sí. Sí, ese es una... Bueno, ahí yo te comparto. Cuidado, cuidado. No soy tonto, pero me conozco un poco. Entonces, no necesito ni que el Estado, el gobierno, la religión y la ciencia oficial me digan qué posología tengo que tomar ni qué tengo que hacer. Sí, les voy a escuchar, pero yo llevo viviendo dentro de mí mucho tiempo como para saber por ahí un tuyo que sí y por ahí no. Porque me recuerda a aquello y siento que ya estaba ahí y aquello no me fue bien. Y eso es lo que, claro, eso es el conocimiento que tenemos cada uno de nosotros mismos, claro. Claro. Sí, ahí en ese tema muy particular de las vacunas, yo opté sí por hacerlo. De alguna manera, yo, bueno, la narrativa que cree en torno a esto, porque es solamente eso, ¿no? No tengo yo ninguna prueba, ninguna certeza de que tomé la decisión correcta y al tiempo, quizá que lo diré y al mismo tiempo no podemos hacer suposiciones porque no hay otro universo paralelo en donde no nos vacunamos, entonces no me estoy preocupando por eso. Pero al final hay una confianza que a mí sí me llamó a entender que también la gente estaba muriendo, ¿no? De alguna manera la gente empezó a morir y eso fue lo que nos alarmó. Y en quién más voy a yo confiar si no es en mi propia especie. De alguna manera llegué a ese punto, muy bien lo hable, tío. Y también seguramente por tu estilo de vida también. Por muchas razones. Si tú te movías mucho y entraba y salías y tal, yo igual también me hubiera vacunado, no sé, si yo tuviera que viajar, que coge un avión, que tal, tengo una gran dosis de responsabilidad, aunque te lo vuelvo a decir por mi look andando por la calle parece que no, pero yo tengo una gran dosis de responsabilidad con el ser humano y si lo hago por mí lo hubiera hecho por la gente, ¿vale? Y lo dije así, si llega el momento de tener que hacer por la gente lo haré, pero es que yo vivía en esa época tan aislado que dije que no me llega el momento, tío. Y cuando ya empecé a salir, ya era el 2022 y ya no había COVID, tío, ¿sabes? Y al final lo pedí super light un par de veces y dije, mira, pues yo no me vacuno, tío. Ya está. Pero yo soy yo y es mi caso con mis circunstancias, no es la de mucha otra gente. Si tú tienes que trabajar y salir y coger el metro, lo entiendo, tío, lo entiendo. Sí, sí, y también, bueno, entendiendo esto, ¿no? Ya para ir, digamos, acercándonos al bloque, de los bloques finales de esta llamada que te digo que para mí Estoy disfrutando mucho, Héctor, no sé si la audiencia lo hará, pero estoy disfrutando mucho. Qué bueno. Siento cómodo, tranquilo, estoy de vacaciones. De lujo. Estoy muy tranquilo, tío. Gracias. Encantado de haberte agarrado y en esta etapa de vacación que también de cierta forma cambia la vibra, cambia la energía de esto. Pero bueno, hablando de uno de estos temas que ya compartiste que la ciencia no es, digamos, el único método para generar conocimiento, que eso pareciera que sí, pareciera que si no sometemos algo a observación y mucha gente lo manifiesta y podemos sacar datos que concluyan, no es válido, ¿no? Cuando la realidad es otra, la experiencia a veces es muy distante de esto, ¿no? Sí, aunque sí que para mí es uno de los grandes métodos para generalizar resultados. Completamente. Claro, para eso sí. Y para sistematizar patrones, sí. O sea, es válido para muchas cosas. El tema es que la vida no es solo materia, tío. Sí. Es la parte más importante, es la base de la pirámide, pero de sobrevivir no cogemos el sentido de la vida, tío, solo, de sobrevivir, macho. Ya hemos pasado la edad media, tío. ¿Sabes? Ahora necesitamos el prosperar, el comprender, el conectar, el llegar más arriba, el... ¿Sabes? Entonces, con eso la ciencia está muy verde, va siempre por detrás de la intuición, del impulso, de quién, de la gente que ha llegado a las experiencias cumbre y ha vuelto. Estos son los que deberían liderar a la ciencia. La ciencia acaba siendo un sistema súper conservador, tío, que replica y confirma intuiciones que tú, Héctor, has tenido en tu caso un montón de veces. Sobre todo en el ámbito de la salud, en el ámbito de la psicología, en el ámbito de lo social, no hablo de la ciencia esta dura, de la física, de la química, de la matemática, eso no, tío, eso son palabras mayores, pero la ciencia que se llama ciencia y no es tan científica como es de lo humano, tío, deberían ser la intuición y las anécdotas la que deberían liderar todos esos grandes estudios porque al final te da un poco de risa cuando llega a conclusiones, no sé qué conclusión llegó la ciencia de que tomar tantos cafés al día te aumentaba los niveles de ansiedad y digo, pero joder, lo que Héctor ya sabe, a los 15 años cuando se tomó un café y no durmió una noche porque se lo tomó a las 10 de la noche y dije, coño, ahora no puedo dormir, ya concluyó que coño, cafeína, dormir, cafeína, insomnio, correlación positiva, cuanto más cafeína, más insomnio, vale, joder, pues la ciencia estaba todavía confirmándolo ahora hace poco, digo, joder, vale, o sea, ok, pero no hace falta, tío, vamos a irnos por otros lados, macho, a avanzar, no a confirmar, a avanzar, tío, la especie humana. Claro, sí, y se da tanto ahí como en estas otras cosas que es un poco mi bronca con el método, ¿no?, que muchas veces descarta la anomalía, la anomalía también esconde información, ¿no?, y el... La siguiente línea de investigación, de hecho, esconde la siguiente línea de investigación, el futuro, tío. El futuro, el futuro, el futuro, Gracias por ver el video.